¿Qué tal estáis? Soy Millibod, vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy aquí preparado ya con un santuario nuevo. Básicamente me ha tocado meterme por esta huevita de aquí. Y nada, veréis que ayer le estuve dando mucha caña fuera de cámaras y he logrado descubrir muchos, muchos santuarios. Así que nada, me voy a dedicar a hacer los santuarios. Y a enseñaros, a ver cuál nos metemos, cuál vamos resolviendo y demás. Hay algunos que son de pruebas que ya he hecho. Simplemente os voy a decir dónde están las cosas y demás. Y ya está. Este es meterse en la cueva e ir por el lado izquierdo. Y nada, básicamente es matarse dos monstruos una primera vez. Tienes un cofrecito, tienes otra segunda vez otro... Bueno, de hecho te encuentras el santuario antes de los segundos par de monstruos. Y nada, es muy sencillo. De hecho puedes pasar de los monstruos y llegar al santuario. Realmente es bastante sencillo este santuario, la verdad. He conseguido un corazoncito más, que creo que en el último vídeo no lo había canjeado. Y nada, le he dado mucha caña. Voy a intentar dejar los vídeos grabados. Y listo, ¿vale? Entonces, de este voy a pasar a otro que creo que ya es simplemente como este de recoger el premio. Y ya está. Como veis he cambiado de casquitos, que me los he encontrado de oferta. Y ya está. Vale. Este de aquí. Este de aquí he saltado directamente con la parabela. No necesitas... No necesitas todo. Y... Y veréis ahí que hay una cueva detrás. ¿Vale? También hay... Para descubrir este santuario primero tienes que desbloquear... Punto primero. Tienes que desbloquear una misión donde... Vamos a ir. Hay un foso. Como veis aquí en el... En el mapita hay un foso. ¿Vale? Os voy a enseñar. Hay un foso. Que aquí hay un NPC que os da una misión para que matéis a... Unas hordas de bichos que hay aquí. Otros aquí arriba. Y otros aquí. ¿Vale? Matáis esas tres hordas. Y se debe de abrir la compuerta de aquí. Yo lo he hecho después. ¿Vale? Se abre la compuerta de aquí. Básicamente. Y te metes por aquí detrás. Con la parabela. Matas otra horda de bichos que hay ahí delante. Y llegas hasta aquí. Mira. Vamos a coger estos platanitos que nunca sobran. Y rompemos esto. A ver si me dan flechitas. Efectivamente me dan flechitas. Que son muy necesarias. Y que las necesitamos. Ya he entrado en el bosque Koloch. Hay que entrar por la parte subterránea. ¿Vale? Y nada. Vamos allá. Otro más. Santuario de Mararín. Y a ver. Un rubí. Y nosotros que nos llevamos otro orbecito. Varios santuarios. Tengo de esto. ¿Vale? Bastante sencillitos. Vamos a pasarlo rápido. Otro que también tengo. Que es de recoger. Vamos a ir rápido. ¿Vale? Así dejo tres o cuatro recogidos. En este vídeo. Aunque no me interesa hacer vídeos. De santuarios muy fácil. Pero. Creo que es. Lo mejor. ¿Sabes? Porque tengo que dejar vídeos. Para todo el mes de agosto. Aún estamos a. A finales de. De julio. No me interesa. Pero bueno. Si hay varios días. Que no dejo vídeo preparado. Pues. Lo siento. Chicos. Me voy. Me voy de vacaciones. A mi tierra. A mi casita. Y. Allí no voy a. Estar. Grabando. Jugando. Etcétera. Aquí lo que me sorprende. Es. Que debe haber un fantasma. Porque. Epa. No me lo puedo creer. Ah vale. Había subida por aquí. Debe haber un fantasma. Porque es que. No me marca como he hecho. Una vez cogido el. Una vez cogido esto. Y me sorprende. Que no me marque. Lechita de madera. Cogido lo del santuario. Hemos roto. Ahí arriba. Y aquí hay algo. Para romper. Y ver el fantasma. Porque. Yo creo que todas las cuevas. Te ponen. Una vez haces todo. Te ponen el tic. Yo creo. Pero bueno. Si no. Como tampoco se. Donde se cae. Canjean. Lo de los fantasmos. Todavía. Pues me va a dar. Un poquito igual. Creo yo. Y lo que no se si hice. Ya también. Es lo de. No me dejas subir. No me dejas subir. Tío. En serio. Vaya. Cacar a la vaca. Vale. Vamos aquí. Porque subir todo esto. Va a ser un. Un lijón. Un lio del cojón. Mierda. Le he dado. Y bueno. Yo creo que directamente. Vamos a darle. A otro. Santuario. Que tenga por aquí. Localizado. Este no sé si es de recoger. Pero sí que sé de otro. Por aquí. Donde estás. De recoger. Aquí. Este de aquí. Vale. Veis ahí. Que hacia el sur. Hay. Hay otra cueva. Vale. Que está marcado. Que ya ha cogido el. El. Fantasma. Lo que os decía. Yo creo que todas las cuevas. Deben de tener el fantasma. Lo que hay que hacer es. Desde el sur. Detrás de la cascada. Está el cristal. Hay que coger el cristal. Matando un par de enemigos. En aquella cascada. Por detrás. Vale. La entrada está por. Por aquí. Que de hecho. Lo veis ahí. Hay un runipejo. Que os lleva hasta la entrada. Cogéis ahí. En la parte de la izquierda. Tenéis el. El runipejo. Para el fantasma. Vale. Y. Nada. Básicamente. Lo matáis. Cogéis. En la parte de la izquierda. Nada más entrar. Veréis unas rocas. Para destruir. Cogéis. Destrocéis esas bombas. Tenéis. Un. Un. Un planeador. Y. Básicamente. Hay otros dos. Artefactos. De estos de impulso. Con un cohete. Te lo montas todo. Coges la piedra. Te lo montas. Y. Y es. Dejarse caer. Básicamente. Es línea recta. Hasta. 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 Hasta este santuario. Y. Y ya está. Vale. Chavales. Fácil. Y sencillo. De. De llevar. Y recoger. He encontrado otro de estos. De hacer una prueba. En. En el cielo. Pero. Eh. No soy capaz de. Pasar la control al reloj. Lo he intentado unas cuantas veces. Porque no me sale. Lo de montarme encima del escudo. Tío. No soy capaz de montarme encima del escudo. Para hacerlo. Rápido. Me he montado. Un chismito de estos. De. Deslizarse. Y demás. Pero. No soy capaz. De estos fáciles de recoger. No sé cuál más. Hay. La verdad. Esto sí que lo sabía. Creo que hay otro más. Pero no recuerdo cuál es. Así que. Espero que el vídeo se haya servido. Se haya divertido. Se haya entretenido. Tengo que reconocer que el primero. No contaba con que fuese. Así de sencillo de recoger. Simplemente entrando en. En la forja. En. En la forja. Sí. En la cueva. Y venciendo a los enemigos. Pero bueno. Espero que aún así. El vídeo os haya servido. Os haya. Gustado. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis. A vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis.